No entres desnuda en la noche y nunca vuelvas a beber Del vino de tintos pecados en copas del amanecer Te grabaré un tatú al lado del pezón Que va a decir, con letra azul, te amo Te arrancaré el corset en plena discoteca Dominaré, me volveré tu amor No sé qué quiero hacer Yo me quiero perder Quiero rewinter Quiero dele en random Rewinterle, rewinterle Random 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 The way you let, the way you let Random Grandón, rando Recojo tu cuerpo del aire Y como los peces el mar Te escurres entre mis redes Tan tenue es el tiempo De amar